El fundador de Wikileaks, Julian Assange, seguirá en Reino Unido. La justicia británica ha rechazado la petición de extradición que había solicitado Estados Unidos. Los tribunales de este país le reclaman por espionaje al difundir miles de documentos secretos a través de su portal. El tribunal británico ha rechazado este lunes por razones de salud la petición de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusado de espionaje por las autoridades norteamericanas por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal. Wikileaks ha informado en Twitter del rechazo de la petición estadounidense, lo que libra a Assange en principio de un traslado que le habría supuesto el inicio de un proceso penal en el que podría haber sido condenado a hasta 175 años de cárcel. El director de la campaña de nuestra dictada, Assange, celebraba así la noticia. La jueza ha considerado que Assange se ha causado daños a sí mismo y tiene una tendencia a suicida. Assange se encuentra detenido actualmente en la prisión de máxima seguridad de Belmars, en el suroeste de Londres, casi en total aislamiento. La defensa ya venía advirtiendo de que su salud se había deteriorado gravemente en los últimos años, víctima de una concatenación de acusaciones que tienen como origen los documentos filtrados en 2010. El fundador de Wikileaks fue arrestado en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanecía refugiado desde 2012 para evitar ser extraditado inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales. En Estados Unidos se enfrenta 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo. En su entorno, pocos confiaban a estas alturas que la justicia de Reino Unido frenase la extradición hasta el punto de que en estos últimos meses habían crecido las voces que apelaban directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en busca de un hipotético indulto.